Pues deseamos, yo soy la abuela, tengo cinco nietos, esta es mi hija, y me gustaría mucho dejarles una tierra sin contaminación, agua limpia, atmósfera limpia, y muchos árboles y plantas, que tengan una vida sana y mucha naturaleza, bien cuidada. Espacios libres de humo, espacios que puedan respirar el aire puro de la naturaleza.